Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumatic MX, soy Mónica González y el día de hoy chicas les traigo la segunda parte de perfumes best sellers a nivel mundial, ok? Es otra quinteta de perfumitos que son de los más vendidos a nivel mundial de dama, ok? Por algún motivo estos perfumes son bastante vendidos y la verdad es que, bueno, a mí me gustan todos, de hecho todos los tengo, solamente uno lo tengo en miniatura, pero bueno, ahorita se los voy a ir mostrando poco a poco y vamos a hablar un poquito acerca de sus aromas y lo que yo pienso de ellos, ok? Vamos a comenzar con la primera fragancia y les hablo de Chance au Tendre de Chanel, ok? Este perfume es bastante delicioso, es un aroma fresco, frutal, lo siento bastante floral, ok? Es un aroma muy bonito, contiene rosa, membrillo, almizcle y algo de notas amaderadas, la verdad es que es un perfume precioso. Este perfume es un, aparte es un matahombres chicos, déjenme decirles que a los hombres les encanta este perfume, es muy, muy, muy querido por los chicos y chicas, este contiene membrillo, toronja o pomelo, jacinto y jazmín, almizcle, iris, cedro de virginia y ámbar, ok? Como les digo, para mí tal cual es un aroma fresquito, floral, pero es un floral bellísimo, es un floral, es un floral que yo soporto súper bien, es demasiado femenino. Fíjense que yo tengo en la versión agua de tocador y este es un perfume muy duradero, la verdad es de que a mí me dura arriba de las 7 horas o a veces hasta más, es un perfume con muy buen performance en mi piel al menos, me dura bastante bien, es un aroma, como les digo, muy adulado, muy querido, siempre te van a preguntar qué perfume traes porque la verdad es un perfume súper bonito, muy chispeante, es bastante chispeante. Para mí lo más, lo más notorio aquí es la parte floral, ok? Con un poquito de ámbar en su fondo que lo hace dulcecito y la parte del membrillo, la verdad es que este aroma es delicioso y como les digo, no tengan miedo de que sí es el agua de tocador, para nada chicos. Este es un perfume muy, muy bonito, elegante, lo puedes usar para tu oficina, lo siento muy versátil para lo que es el uso, ok? Lo puedes usar en una cita, lo puedes usar en tu trabajo, lo puedes usar en un meeting, lo puedes usar en lo que sea, o sea, en una cena o más bien una comida porque no es tan nocturno, esto es como día, ok? Día, fresquito, floralito, muy, muy bonito a este perfume. Así que chicas, este es el primer best seller, otro best seller que les traigo, ok? Denme un segundito. Listo, seguimos porque luego se viene la luz del sol y como que se me ve la cara un poquito extraña, de porro sí. Bueno, vamos a pasar con la siguiente chicos. Este perfume yo se los traigo mucho por aquí porque este perfume es muy bonito. Es un perfume cálido, especiado, bastante elegante, muy femenino, tiene un coco, como un coquito especiado, con una parte maderosita, contiene jengibre y cardamomo, creo. Es un aroma, chicos, no es fácil de entender, ok? Este no es para comprarse a ciegas absolutamente para nada, pero es un aroma bellísimo. Yo varios años no lo soporté, ok? De pronto me enamoró porque como les he contado siempre, una amiga, que es mi vecina, siempre ha usado este perfume de hace muchos años, porque este es del 2004, 2005, algo así. Entonces se lo olía a ella y no me gustaba y no sé qué pasó, chicas, pero un día se lo olí y yo, oh, huele muy bien. Y desde ahí me enamoré de este perfume. Lo encontré en un parcial y se me hizo excelente precio, me lo vendió mi amiga Patti y la verdad me encantó este perfume. Es un aroma demasiado, para mí es nocturno, es otoñal, es invernal, pero también se puede usar pues todo el año, pero sí lo siento un poquito más como elegante, sensualón, más nocturno. Es un aroma muy bonito, muy, muy bonito, muy elegante y pues por algún motivo este también es uno de los perfumes más vendidos a nivel mundial, Versace Crystal Noir. También les he hablado bastante de este perfume por aquí, así que bueno, vamos a pasar al siguiente, chicas, y es esta chulada de aquí. Acqua Di Gioia de Giorgio Armani. Este es un perfume que me encanta de verdad, chicas. No tengo secantes aquí, pero bueno. Esto huele delicioso. Huele como a un mojito, ¿ok? Huele a un mojito. Es fresco, es muy refrescante, contiene la nota de menta y ládano también contiene, déjenme les checo de una vez las notas. Este perfume también es súper querido. Yo lo siento más para los climas frescos, aunque tiene un toque así como muy dulcecito, ¿ok? Pero sí, la verdad, no lo recomendaría para otoño e invierno. Es un aroma demasiado como acuático, ¿ok? Este contiene limón de amalfi, menta, de corazón tiene jazmín, pionía y pimienta rosa, y de fondo es cedro de virginia, ládano francés y azúcar moreno. Es un dulzor que le da el azúcar. Es que es como cuando te hacen un mojito y ya ven que presionan las hojitas de menta con azúcar y luego ya le ponen lo que es los demás complementos del mojito y hace mucho tiempo que no tomo mojitos. Creo que la última vez que tomé fue en mi luna de miel, o sea, hace como 10 años. Pero sí recuerdo muy bien el aroma porque me gustó mucho cómo olían los mojitos y de hecho tomé muchos mojitos. Y por cierto, mi esposo me dijo, pues no, que no tomabas, porque en esa luna de miel, chicas, me di vuelo. Jamás me puse borracha, ¿eh? Pero sí tomé y la verdad es que tomaba muchos mojitos y me recuerda demasiado a los mojitos, ¿ok? El aroma de este perfume me recuerda a la playa, a las palmas, climas cálidos. La verdad es que me encanta este perfume. Es un perfume súper bonito, súper femenino, bastante versátil para su uso, lo que es en la primavera y el verano. Este perfume es difícil de que a alguien no le vaya a gustar. Es demasiado amigable, ¿ok? Es muy amigable, está súper bien para un regalo cuando quieres quedar bien con alguna chica, con alguna persona, con tu jefa, con una chica con la que está saliendo, etc. Bueno, pues este es un perfume muy fácil, muy fácil de gustar y de querer, ¿ok? Acqua di Gioia de Giorgio Armani. Vamos a pasar a una de mis fragancias favoritas y les hablo de Burberry Hair o de Parfum, ¿ok? El tradicional. Esto es una belleza de aroma. Es un aroma amaderado, ambaradito, con un poco de vainilla, contiene frutos rojos. Ay, chicas, me encanta. Este es el perfume de Rosita Fresita, de verdad. Huele a puras rosas, vallas rojas. Perdóname, a puras fresas, vallas rojas. Contiene también lo que es... Ah, pues aquí vienen las notas, chicos. Tiene grosellero, más bien, sí, grosellero, creo, grosellas negras, frambuesa, zarzamora, jazmín violeta, ámbar y almizcle, ¿ok? Es un aroma muy rico, como ambaradito, pero más bien es como un poquito amaderadito, así yo lo siento. Como un amaderado con muchas, muchos frutos, vallas rojas y vainilla y ámbar. O sea, esto es delicioso. Esto también es un mata hombres, chicas. A los hombres les encanta Burberry Hair. Es un aroma tan versátil, tan bonito. Lo puedes utilizar todo el año. Este sí lo puedes utilizar todo el año. Es súper llevadero, súper... Ay, es que es un aroma tan fácil de querer. Tan fácil, tan fácil de gustar, de llevar. Lo puedes llevar para cualquier ocasión, para el diario, para una junta, para tu trabajo, para una salida con un chico. Este sí lo siento para todo el día, mañana, tarde, noche. Todo el día lo puedes utilizar. Es un aroma delicioso. Ya les he hablado demasiado de este perfume aquí en mi canal y la verdad es que nunca voy a dejar de hacerlo, chicas. Es una belleza de perfume y es muy fácil de querer, ¿ok? Es Burberry Hair de Burberry. Por último, les dejé el que tengo en miniatura y es mi menos favorito, chicas. La verdad es que a mí este perfume sí me gusta, ¿ok? Sí me gusta y tal vez me lo compraría, pero no es mi prioridad. Es demasiado pequeño, demasiado pequeño. Chance, perdónenme, Chanel número 5. Chanel, Chanel número 5. Es un perfume demasiado elegante con aldeídos. Es una fragancia de hace muchísimos años. Creo que hay registro de que es de 1986. Pero no recuerdo porque también me habían dicho que este perfume tiene ya más años. Porque creo que es uno de los perfumes más vendidos a nivel mundial, ¿ok? Y creo, no estoy segura, chicas, pero parece ser que desde la guerra mundial yo escuché, vi, leí o algo así que los soldados cuando salían o iban a la base militar iban a comprar este perfume. Estoy casi segura que es este el número 5 y hacían fila para llevarle a sus esposas este perfume. O sea, tiene muchísimos años en el mercado. Espero no estarme equivocando con la información que les estoy dando, pero es un perfume muy, muy, muy vendido. Este también es muy querido. Es un aroma demasiado elegante. Es un floral con aldeídos. Es un aroma muy fuerte, pero siento que Chanel estaba adelantado a la época. Este perfume no huele tan, tan vintage. O sea, huele a aldeídos y así, pero huele a un perfume actual, ¿ok? Actual, elegante, floral, bastante bonito. Yo a lo mejor sí me lo llegaría a comprar. La verdad es que ustedes saben que Chanel es otra cosa. En general Chanel es garantía. Son perfumes buenísimos, son perfumes muy ricos, muy elegantes, muy elegantes. Tienen como que su sello bastante distintivo. Y pues bueno, esto representa perfectamente la femineidad, la elegancia. Es un perfume bastante bonito y bueno, pues este se lo puede regalar a tu suegra, se lo puede regalar a tu mamá, a tu jefa. Es un perfume bastante elegante y muy, muy bonito, ¿ok? Bueno, chicas, pues esta fue mi última opción. Les hablé de Champs Eau Tandre o de Toilette, Versace Crystal Noir también en su versión o de Toilette, Aqua Di Gioia de Germany y Burberry Hair. Y por último, Chanel número 5, número 5, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho este videíto, chicas. Platíquenme si ustedes tienen alguno de estos perfumes y qué es lo que opinan de ellos, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Bye, bye.